¡Oh, oh, oh! ¡He sido de experiencia! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Y me arqueo como tú! ¡No me lo sé, yo sé! ...se viene la jugada casi... ...preparan el son de manga... ...porque a continuación tiene algo bueno... ...mientras tanto... ...que lleva por nombre... ...el B8, ¡sí señor! ...Monta espectacular jugada... ...no se pierdan... ...no se pierdan... ...no se pierdan... ...un saludo su panamá... ...como se teman... ...y a tomar su poder... ...el B8, ¡sí señor! ...el B8, ¡no se pierdan... ...alguien! ...que llegaron a los ojos... ...el B8, ¡np4! ...el B8! ...el B8, ¿no? ...el B8, ¿no? ...el B8... ...el B8, ¡no es un처님! ...o suéstimo... ...el B8, el B8, do B8! ...el B8, ¡no es recordatorio! ...el B8, NO Sissement!